Soy libre y quieren hacerme un estado y una tradición Y un menci en el parque de la ciudad Estoy tan cansado que me voy a suicidar mañana por la noche Ronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas El rock pintado de negro Documental radiofónico sobre el rock argentino Y su incidencia artística y expresiva durante el último gobierno militar 1976-1983 Capítulo 2 1977 Cada vez peor Cristian Funes, historiador En 1977 seguimos con el marco del proceso iniciado En abril del 76 Porque digo abril, porque en el 2 de abril del 1976 Se abre señores un nuevo capítulo en la historia económica argentina Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante De la actividad económica Para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas José Alfredo Martínez Deos, que era el ministro de economía Su plan económico Que en líneas generales se podría describir como El desembarco de las políticas neoliberales Por primera vez De manera orgánica En la Argentina Mito Mestre y los desconocidos de siempre Grupo de Folk Fabricante de mentiras Él era un fabricante de mentiras Él tenía las historias de cartón Su vida era una fábula de lata Sus ojos eran luces de neón 1977 La gran crisis del rock nacional Horacio del Bueno Conductor de programas de rock, jazz y blues Y sí, porque ha habido censura Muchos músicos que se tienen que exiliar Ante esa situación Ante la falta, digamos, de libertad Sellos que no se arriesgaban a contratar a gente Para que grabara Termina repercutiendo en el rock Los recitales inevitablemente terminaban Con cada uno de los recitales Siempre había despelote afuera Porque llegaba la policía Y metía preso a 50, 100 personas Porque sí De alguna manera Siguió sobreviviendo Pero manteniendo una especie De actividad mínima Se podría decir Aunque Actividad al fin El 77 es el año que sale El segundo disco de La Máquina La Máquina de Hacer Pájaros Conjunto de rock sinfónico Hipercandombe Cuando en la noche Te hace desconfiar Yendo por el lado del río La paranoia es Quizás nuestro peor enemigo Cubres tu cara y tu pelo también Como si tuvieras frío Pero en realidad Te quieres escapar de algún lío Néstor Menéndez Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos En San Luis Bueno, la universidad fue intervenida Por los militares Hubo toda una política de limpieza De la universidad En el 77 estaba produciéndose Todavía esa política de limpieza Donde ahí circulaban esas listas Que usted dice De todos los profesores Que tenían que ser eliminados Y alumnos, ¿no? Pero después había otras listas Que se les daba A los interventores Que ponían ellos Que eran profesores Que tenían que ser cesanteados Jorge Rafael Videla Comandante en jefe del ejército En nuestro país Han desaparecido personas Esta es una tristísima realidad Pero que objetivamente Debemos reconocer Tal vez lo difícil Sea explicar el por qué Y por vía de quién Esas personas han desaparecido Un hombre mira a un muchacho Con las manos ceñidas Por detrás del alma Fatigando la espalda Lito Nevia El hombre del adagio También lo mira el muchacho Francamente Pero las manos No esconden pudor Ni reconocen A las mismas causas El rock Pintado de negro Mauricio Muñoz Conductor de programas de rock La banda ave rock Surgió a principios De los años 70 Tuvieron pocos discos Pero fueron buenos La particularidad De esta banda Era que las canciones Eran algo largas Pero tenían buenos tintes Progresivos Y estaba esta banda Liderada por El recordado Luis Borda Y Osvaldo Caló Ave rock En el universo No está bien Dejado soñar Todo mi ser Se ha comparado Pero hay tantos temas En mi vida Que esperan Seguir Seguir Primeras producciones Independientes Horacio del Bueno Melómano Mía Fue un modelo En su momento Porque ellos Se encargaban De hacer absolutamente Todo Desde Armar los recitales Buscar los lugares Donde tocar Hacer la difusión Producir Los afiches Mía Lírica del Sol Sus ojos se nublan Buscando formas Nuevas de ver Sus ojos se nublan Buscando formas Nuevas de ver El cimiento claro Entre las ubres Del bosque Alucinan En la niña Otros puentes Lírica del Sol 1977 Cada vez peor Susana Dominiconi Profesora de Historia La operación Claridad Tiene que ver Con la educación Es decir Con un plan Que se había elaborado Desde la dictadura Para vigilar Y controlar Todo lo que fuera El plano educativo O sea Los docentes Universitarios Los alumnos Los docentes Secundarios Y también El operativo Tenía que ver Con la imposición Desde distintos lugares De una cierta normativa Para todos los docentes Soluna Banda de folk eléctrico Espérame encendida Espérame en la mesa Con la mesa Tendida Traeré tu paño Y la luz perdida De tu risa Espérame un momento Con la ternura lista Porque traeré La frente cansada Y dolorida Y dolorida Espérame no tardo Voy a buscar la vida Voy a encontrarme Y vuelvo Espérame encendida Canciones prohibidas Muchas de ellas tuvieron que cambiarle Alguna cuestión en la letra De todos modos Después el fantasma de Canterville En las pocas presentaciones Que pudo hacer en vivo Por su higieco La cantaron Y después el fantasma de Canterville Se incorpora Al repertorio habitual De León Higieco Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay si pudiera odiarlos Lo haría sin ningún temor Rock nacional Mauricio Muñoz Conductor de programas de rock Otra buena banda del momento fue Crucis Un grupo hoy prácticamente olvidado por las radios En 1977 lanzaron su primer disco Que se llamó Los Delirios del Mariscal Un álbum básicamente instrumental En donde los músicos de Crucis Hacen gala de su virtuosismo Crucis Los Delirios del Mariscal Charly García organiza el Festival del Amor Horacio del Bueno Conductor de programas de rock Jazz y blues Y fue muy importante Porque bueno Hace el Festival del Amor Y después ahí es cuando se va a Brasil Digamos Y vos fijate Festival del Amor En un momento En donde No era lo que sobraba Precisamente el amor Sino que todo lo contrario Lo que había era Era mucha paranoia Mucha persecución Fue como plantar Digamos una bandera Decir bueno Acá estamos nosotros Y lo que nosotros venimos a plantear Digamos en total disidencia Con lo que pasaba en ese entonces Es esto Amor Comprensión Respeto Tolerancia En un momento En donde no era lo que abundaba eso Festival del Amor Despedida de la máquina de hacer pájaros Me gustaría Me gustaría explicarles Algunas cosas Para que sepan Cómo viene todo esto Lo más lindo de todo esto De que estemos todos juntos Y de todo Es que Los músicos Todos los chicos que van a tocar Esta noche conmigo Estamos Estamos Tratando de conocernos Estamos tratando de ver Quienes somos Estamos Tratando de ser amigos Para poder Darles más cosas a ustedes Y Y si los músicos Podemos estar bien entre nosotros Y estar tranquilos Y mirarnos a los ojos Creo que Lo que les vamos a poder dar a ustedes Va a ser Mucho mejor De lo que les damos Y vamos a poder estar realmente juntos Nosotros Ustedes Como tiene que ser Pero mientras sea desaparecido No puede tener ningún tratamiento especial Es un incógnito Es un desaparecido No tiene entidad No está Ni muerto ni vivo Está desaparecido El rock Pintado de negro Final Capítulo 2 1977 Cada vez peor No puede tener un sueño No puede tener un sueño No puede tener un sueño Gracias por ver el video